Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el joven español Carlos Sainz Jr. Bueno, como ustedes saben, Carlos Sainz Jr. tiene ganas de volver a visitar, con ganas de repetir, su visita al Museo de Fernando Alonso ubicado en Asturias, en la Morgal, y la visita de Carlos Sainz Jr. y compañía a Asturias, que es obviamente la región española natal de Alonso ha sido más que completa como parte del entrenamiento para el Gran Premio Mónaco que se disputará este domingo 29 de mayo ha aprovechado unos kilómetros en bicicleta ha entrenado en bicicleta, ha practicado karting en el circuito karting del doble campeón español de Fórmula 1 y claro y no podía marcharse sin ver la colección de la colección de objetos que tiene Fernando Alonso en su museo como sabemos, Fernando Alonso tiene una gran colección de automóviles de traje antiflamas, cascos, guantes, zapatillas, trofeos, todo lo que tiene el piloto español Alonso en su museo de la Morgal en Asturias porque además de entrenar en bicicleta y practicar en karting el mismo su compatriota Fernando Alonso le mostró su colección de su colección que está recopilada en su museo y bueno, espero que algún día el joven Sainz, el joven Sainz Junior vuelva algún día al museo de Alonso para que repita esta experiencia y bueno, con esto me despido, nos vemos en el otro video soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao ¡Gracias! Gracias por ver el video.